¡Granes, brinda, villa marinera! Bueno, pues esta es la playa probablemente más pequeña del mundo y sin duda la más singular, Wulpeyuri, además tiene un nombre sonoro con... Bueno, no sé si será la más pequeña porque igual vas a Mozambique o algún sitio de estos de casa de su madre y resulta que te encuentras una de chiquitina, pero lo que sí seguro es que es una de las más pequeñas del mundo, esto tiene, ¿cuánto tendrá?, 15 metros o así, bueno, no sé, lo que sea, ya lo miramos y después lo ponemos ahí. Y, ¡pom, pom, pom, mire qué guapo! Y lo que sí... Ahí está la cueva que es por donde entra el agua. Por esa cueva entra el agua cuando la marea está alta. Bueno, hay que decir que este es el mar Cantábrico, estamos en el oriente de Asturias, concretamente en la zona de Llanes y, bueno, cuando baja la marea, cuando se la baja mar, esta playa queda cubierta solamente de esta arena y no hay nada ahí. Cuando sube, gracias a esa cueva que tiene ahí, entra por ahí el agua y se... Y bueno, y... Y hace una piscina. Y hace esta piscina que hay aquí, que se ha dicho de paso, ahora ya lleva dos, dos, hace como dos horas o dos horas y media que fue el Apleamar, con lo cual ya está bajando, ya llegó hasta aquí, si enfocamos por aquí, ya se ve que hay palinos y tal de haber venido la marea, incluso hasta ahí arriba. Hasta ahí llegó. Y nada, que estamos en un entorno increíble. Lo bueno que tiene ahora es que tenemos ese momento en que tenemos a la vez arenal y a la vez agua, ¿no? Es un momento perfecto para ver la playa en su salsa, ¿no? Exacto. Y bueno, para bañarse y eso, bueno, no... Esta es una playa natural, más bien para disfrutarla... Para disfrutar de... De la vista. Y la verdad que está muy bien, está muy guapa y, bueno, digna de visitar. No se puede llegar en coche hasta aquí, si quieres venir hay que andar como 500 metros o así desde un sitio donde puedes dejar el coche, pero bueno, es un paseín de nada. Y nada, que... Sí, desde la propia playa de San Antonín se puede llegar muy fácil y si no, desde Villa Ormes también hay una entrada. Sí, eso ya hay que caminar un poco más, pero... Bien. Pero sí, bien. Corto y cambio. Esta es la iglesia parroquial de Nuestra Señora de los Dolores, que está en la ría de barro y está caracterizada por su ubicación, pues al subir la marea, como es el caso de ahora, gran parte del terreno queda cubierto por el agua, ofreciendo una impresionante vista de su reflejo en el agua. Ahora no lo vemos reflejado porque al estar pegando el sol y demás, bueno, pues no se nota el reflejo. Sí al atardecer, cuando la marea sigue así de alta todavía, cuando empieza a oscurecer, es cuando mejor se ve o al amanecer. Fue consagrada en enero de 1804 y se contó con la aportación de vecinos y emigrantes de la parroquia en América. La primera piedra fue puesta en 1794. El cementerio, que es muy coqueto y pequeñín, está junto a la iglesia y es sin duda uno de los cementerios marítimos más bonitos de Asturias. Ambos forman parte del itinerario cultural Llanes de Cine, pues fueron escenario cinematográfico en la serie de televisión La Señora y las películas El Abuelo y Epílogo. Y la verdad, bueno, que esto es muy guapo, muy chulo y todo eso. Y la verdad, bueno, que esto es muy guapo, muy chulo y todo eso. La verdad, bueno, que esto es muy guapo, muy chulo y todo eso. La verdad, bueno, que esto es muy guapo. Esta es la parte posterior de la iglesia y por allí es por donde entra el mar cuando hay pleamar, como es este momento. La puta, bueno, que esto es muy guapo. La verdad, bueno, que esto es muy guapo. La verdad, bueno, que esto es muy guapo. Estos que están aquí son los cubos de la memoria que fueron construidos entre los años 2001 y 2003 por el pintor vasco Justín Ibarrola en 500 caras de 170 bloques de hormigón que componen la escollera del puerto con coloridas obras de arte con diversos motivos La verdad es que están bastante deteriorados porque necesitan un mantenimiento cosa que no se debe estar haciendo últimamente están muy despintados y bueno, la verdad que están bien feos pero bueno, esta es la obra de Ibarrola que murió en 2023 Cada cubo está pintado con temas que representan la cultura y la historia de la región desde elementos marinos hasta referencias de la tradición local lo que pasa que bueno, ahora como se puede ver la mayoría no se sabe ni lo que tiene que no se sabe ni lo que tiene Ahí están bien resguardados los barcos para cuando hay temporal. De hecho, un poco más abajo aquí, vemos ahí que hay unas puertas que se cierran cuando hay temporal para que no entre el agua revuelta al puerto. Esta otra playina que vemos ahí al fondo, que es muy pequeña, ¿cómo se llama? Puerto Chico. Puerto Chico. Está subiendo la marea. Dentro de tres horas es la marea alta otra vez, la preamar. Está subiendo, se nota que además hoy hace un poco de aire y eso, y se nota bastante en la mar que está picada. Esperemos que el sonido se oiga bien. Hace mucho aire. Esperemos que el sonido se oiga bien. Esta es la playa del Sablón. Esta es la playa del Sablón. Aquí está el ancla. Lo que falta es el barco. Pero bueno, el ancla aquí está. La playa del Sablón. 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 Gracias.